Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama Alchemy of Souls, o también conocido en Latinoamérica como Alquimia de Almas. Vamos a hablar sobre una gran noticia, que la verdad que a mi me parece muy triste la noticia, pero bueno, que quería hablarla un poco con ustedes, que quizás ya la saben, ya la leyeron, pero quería comentárselas. Así que sin más vueltas, comencemos. Para empezar hay que decir que Alchemy of Souls está por terminar este fin de semana con su capítulo número 20. El drama, no sé si sabían, pero va a tener una segunda temporada con 10 capítulos más, que supuestamente se va a estrenar en diciembre de este año. Bueno, acá la noticia no es que va a haber una segunda temporada. La noticia es que la protagonista no va a ser más Kunzomin, o sea que no la vamos a ver a más a la actriz interactuar con Lee High Walk, ni nada. Sino que la actriz va a dejar de ser la protagonista y va a haber una nueva protagonista en la segunda temporada. Y esa nueva protagonista incluso ya la conocemos, porque es la actriz Ko Jun-hun, que es la que hacía de Naxu al principio, antes de meterse en el cuerpo de la actriz Kunzomin. Bueno, eso es lo que va a pasar al respecto, se les preguntó a los productores del drama por qué no va a estar la actriz, si hay algún conflicto de intereses, si la actriz no quiso participar más en el drama. Dijeron a los productores que no pueden revelar por qué no va a estar la actriz, porque es un spoiler que se va a revelar en el capítulo 20 de este fin de semana. O sea que hay que ver el final del drama de la primera temporada para saber por qué la actriz no está más. Para mí la verdad que es una gran pérdida, porque me encanta la interacción que tiene con Lee High Walk, la actriz me encanta, es muy chistosa, muy divertida, y yo creo que se va a perder algo. Y la verdad que me hubiera gustado que esté. Incluso me sorprende que el drama tenga 30 capítulos, me parece muy largo, pero bueno, el drama está bueno, yo voy a ver esa segunda temporada seguramente, pero no va a ser lo mismo sin Jun-sun-min. Obviamente la actriz Go Jun-hun no tiene nada que ver, no tiene problemas, no tengo problema con ella, que sea la protagonista, pero me encariñé con Jun-sun-min, la actriz la verdad lo hacía muy bien, me va a hacer falta esa interacción que tenía con Lee High Walk, pero bueno, vamos a ver este fin de semana que nos expliquen por qué, y ojalá que tenga sentido que no esté más la actriz. Así que bueno, quería traerles este video rápido de noticias, hablándole un poco sobre Alquimia de Almas, que este fin de semana se nos termina, un drama que la verdad que me gusta mucho, que me hubiera gustado traer los resúmenes de capítulo a capítulo, pero bueno, por razones de tiempo no pude, pero bueno, vamos a ver si la segunda temporada se las puedo traer al canal, de capítulo a capítulo, cada resumen. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, en más NickPlay, chao.